Hola Jesús, ¿cómo estás? Soy Connie Chaparro y quiero hacerte una pregunta. Mira, yo tengo un hijo que tiene cuatro años y medio y a veces siento que hay momentos en los que un videojuego, por ejemplo, bajarte un app del celular, pues sí, lo puede tener entretenido, se puede divertir. Yo quisiera que tú me recomiendes, bueno, primero que me digas si está bien, si a partir de esa edad pueden ya empezar a jugar y segundo, ¿qué tipo de juegos? Porque yo veo que algunos son bastante interesantes y son educativos, entonces si hay algún tipo de app o alguna página que me puedas recomendar. Gracias.